Hola, ¿cómo están? Somos Platos Argentinos y en esta ocasión les traemos esta receta de una crujiente, dorada y sabrosísima masa para carta salada. En un bowl con 500 gramos de harinas 3 ceros colocamos una cucharada de sal y 50 centímetros cúbicos de aceite de girasol. Integramos los ingredientes, en este caso lo hacemos con un cornel. Puedes dejarnos tu mensaje y decirnos desde dónde nos estás mirando. Luego tenemos 200 centímetros cúbicos de agua fría de heladera que vamos a ir añadiendo de a poco. Mezclamos primero con cornet o espátula. Repetimos el procedimiento. Añadimos más agua e integramos todo con las manos. Suscríbete a nuestro canal y así podrás ver todas nuestras recetas. Luego sobre una mesa de enharinada amasamos el bollo hasta que quede homogéneo. Dividimos en dos bollos iguales, uno para la base y otro para la tapa. Sobre mesada enharinada estiramos cada bollo con palote. Debe quedar una masa fina de 2 milímetros de espesor aproximadamente. Doblamos ambos extremos de la masa hacia el centro. Y trasladamos a una tartera enmantecada y enharinada. Si queda mucha masa de borde podemos cortarlos y los restos pueden reutilizarse en otra preparación. Una vez colocado el relleno, hacemos el repulgue. Se puede pintar la masa con una preparación de huevo y queso rallado que le realza el gusto, le da brillo y le deja un hermoso dorado a la masa. Luego llevar al horno a 180 grados. El tiempo de cocción dependerá del relleno. Así de dorada y crujiente queda y con un sabor exquisito. Somos Platos Argentinos. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.